hola muy buenas a todos yo soy subli y bienvenidos a un nuevo vídeo de magic de gathering para el canal tengo por aquí un pack de presentación de marcha de las máquinas de la última expansión hasta ahora pero lo más especial de este vídeo por cierto que cuando compré eso me regalaron un subacito de estos promos que es inglés pero bueno es de regalo así que bueno a ver qué tal nos va y pretendía preparar un especial un poco especial nunca mejor dicho igual a la redundancia pero se me juntaron muchas cosas para un especial de 500 suscriptores regalar lo que regale en coleccionismo la edición esa que está valorada en 70 80 euros más lo que abrir de pokemon pues tienes bastantes gastos así que en magic esta vez no he podido hacer nada pero bueno no os preocupéis seguir trayendo material pero empecé y se me ocurrió hacerme con un poco de material un poco más antiguo una edición que a mí me trae muchísimo muy buenos recuerdos son unos padres presentación de una edición que hay cosas interesantes vale y son estos dos packs de return to ráfnica de vuelta ráfnica muy mítico me ha costado bastante económico no sé si 20 euros cada uno y bueno aquí nos pueden salir las shoplands las cartas dobles las duales y aparte hay cartas interesantes como la ciclón y rift y cosas interesantes y muy chulas yo de esta edición llega a abrir un par de cajas o tres en su momento así que sin hacer vídeos habría bastante material vale así que bueno sin más dilatación vamos a empezar con la interesa que es el promo pack y luego el de marcha de la máquina vale así que a ver que no te paga suerte empezamos con un código para vosotros ahí tenéis y vamos allá esto no sé cómo ir a la vuelta por si fuera así que no lo estoy seguro y tenemos a lo por ello tenemos el grasa ya sale esta cosa mira que es hay cartas y que está ahí de esto y blood feeder fénix bueno este fénix yo lo tuve no sé si lo vendí por 3 libros así así igual si vale algo lo ponte por aquí pero en principio el pack promo f una experiencia muy grande vamos a empezar por aquí y al lío bueno el ladito tenéis por aquí muy chulo negro y morado un poco de suerte para variar tenemos el promo pack y los seis sobrecitos de draf vale así que bueno vamos a ver que nos sale hay cositas que nos interesa en esta edición pero bueno queremos a ver este pack está grandote esto chito no sé por qué lo abierto así no pasa nada las comunes las saltamos esto es draf así que aquí es como siempre serán 8 o 9 comunes y restos son tres infrecuentes y demás y la cunda garra tormenta gargantúa pirexiano la primera rara tenemos un duelista de la legión del tepúsculo un 22 por domana con vigilancia siempre es bien y aparte tiene habilidad bueno no está mal según seguimos con esgrim hechizos kenra que es una de estas que se transforma tenéis ya tenemos la invasión que es la de una lavada del asedio que es invasión de kylem la carta esta que no me gusta baldu guardián de la llama no me gusta nada pueden salir cosas interesantes pero no es el caso ojo tenemos una criatura legendaria una hallar a viuda del reino foil bueno ni tan mal en un sobrecito así tan random que chula no sé si esto vale algo la verdad pero no me interesa mucho así que lo voy a poner aquí para ir absolutamente al market bueno tiene sobre rara y para foy bueno no está nada mal bueno aquí a los amigos y siguiente sobrecito y este sobrepeso pesa un montón un corte de lo normal que hace tiempo que no abro magic ni pokemon y se nota porque todos sólo están pareciendo que están más cortitos de normal pero bueno vamos al siguiente sobre vamos con dejar inerte lancera zalfirina don del perfeccionamiento la rara es polucranos renacido bueno un famoso polucranos por tres manás es un 4-5 con alcance por tema 4-5 y alcance ya es muy bien creo que me suena que esta era de las tochas no sé si ya ha trabajado mucho pero esta esta chula la verdad el asedio la batalla es invasión de amor que tenemos ojo que chula que toda legendaria un ovos perfora presas bueno iba a circular no es fular pero es sin bordes y el arte es súper chulo no sé si esto va a traer algo la verdad estoy un poco ya desconectado venido de expedición ahí se ve algo del borde el fondo ojo ojo tenemos tierra y tenemos un fail como una catedral yo no sé cómo me acordaba de que esto puede salir bueno no habéis visto nada vale señores nada ya se me oye ya me he oído los míos de comentarios en el chat pidiendo los de mí pero bueno un fail lo tiene cualquiera vale así de vuestro soy humano bueno tener hit polucranos este es una que si me interesaba creo que es que era de las cartas así así interesante a mí me llama atención seguramente no me lo quede porque no me interesa para quedármelo ir al market seguro pero creo que esa carta no estaba mal en su momento vamos siguiente sobre geodermo enfurecido descarga litomántica mentor del monasterio como carta rara por tres manos dos dos con destreza y que lanza siempre lanzó un hechizo te crea una criatura 11 tenemos bestia de la manada vinculada la carta de batalla o de asedio es e invasión de brin o como sea tenemos aquí zada tritura edros disponible para la tierra esta fular de chula y el toque ya no me atrevo a decir nada que viene nada tocho porque la día día parda así que ya la día una vez no más vale por favor gracias de esta edición de marcha de las máquinas creo que solamente ha abierto parte de presentación no he abierto cajas así que bueno esto lo compré hace bastante tiempo al poco de comprar las otras dos y los fui dejando ahí por acumular para hacer un vídeo más grande pero al final lo he dejado un poquito ahí cultivador de carne metabola metabolizador tumefacto es la carta rara seguimos con instructor de herbología la carta de asedio es una invasión de velenón la carta de esta pocha o sea de arte que no me gusta nada es buen de orgullo de fmd tenemos la una fol que es un criptomante de saiba cositas salen que me interesen no pero salen cositas la tierra fular y el tesoro el toque vamos por otro último sobre y vamos a faltar a la de el pack de probos de esta que nos trae la suerte si nos trae algo tocho vamos allá tenemos abras a ramas y vano triturador de la hueste de cobre maestro de caza perfeccionado y la rara es después de este me ha saltado quedando cuando venía la gente filo éter ojo tenemos es mítica creo que es mítica y una invasión mítica invasión de tarque a mí está faltando me interesan o sea no me llaman así que se la pondrá a vender seguramente tenemos aries metes la isla dormida cartas de estas de arte que no me gusta mucho la verdad pero bueno una criatura legendaria un kraken los kraken nunca suelen ser interesantes llegan tirados aguas raudas como carta de tierra doble de estas comunes de momento solamente me ha llamado la atención el polucranos creo seguramente a lo mejor de las otras que han salido alguna tenga algo de valor luego lo comprobaré y si es así os lo habré puesto por aquí los cartelitos en algún momento pero a mí no me interesa de momento ninguna para quedarme así que seguramente todas 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 irán al market expulsar de la existencia a las astrales drana y limbala la como carta rara que es una criatura legendaria pero es carta rara normal seguimos con corredor net to me ojo tenemos ahí espero no olvidar otra vez tiene pinta de ser interesante pero a ver invasión de cendical en la carta de asedio está infrecuente vina infusionista de almas que es una infrecuente esta que yo no veía al borde así que bueno carta de llanura fular y el toque esta me ha gustado el arte voy a ponerla por aquí para luego para comprobarla luego y vamos al último sobre de las cartas formacionales de esta presentación de marcha de las máquinas a ver qué nos depara la suerte bueno primero es el código que es para vosotros en otro momento yo me hubiera quedado pero como ya no juego a magic tampoco en arena así que para vosotros y vamos a dos cartitas una la he visto ya que es foil y es de asedio creo que era y es esta invasión de govacan no sé si esto es bien o no pero bueno y la otra carta es catilda y lier que siempre sale así que bueno hasta aquí el primer pack vamos como no me interesa vamos con red turn to ragnica voy a dejar la de azorio para el final que yo cogí en su momento sedesnia que creo que era pero porque no había azorio y de hecho esta presentación fue de las que mejor me fue creo que la gané me hice una baraja como digo la presentación de ahí tenéis el bicho que es guía cuerpos amenazantes creo que aquí siempre serían las mismas cosas me hice con lo de repoblar no con esto de que evita hacer el daño y repueblas algo así que es que no creo como se llama la realidad y con esa cosa aquí saldrá alguno mira troll lolez hallazgo preciado así una carta que tenga eso y os lo digo la espuñalada no sé qué desviado de la alcantarilla recuperación truculenta ciervo no sé qué germinación urbana que queda proliferar me suena la habilidad una carta escalabajo esclavo esto un poco f bueno para presentación no estaba mal vamos sobrecitos 5 sobrecitos es ahí los hits son ciclón y ciclón y de riz la grieta psicónica de toda vida y obviamente las show clans ojalá de 10 sobre 10 horas no puede ser vamos a hacer un solo para recordar depredación aérea inundación crónica alimaña del drenaje justicia rápida rescate espectacular acuerdo de cazadores esto yo la usaba creo que tenía una la baraja solamente y era que ponía en el campo de una criatura un centavo 33 y luego repuebla repuebla es que pones una ficha que es copia de una ficha que tú ya tengas si tienes una ficha en campo pues una copia de esa ficha entonces yo tenía el campeón de ficha y había una carta si me sale lo enseñaré que era evito todo el daño de combate y repuebla entonces claro era una locura y en cuanto hacía es un par de veces ya me concedían rápidamente haranero muerto vamos con las infrecuentes agrupar a los trasgos tableta de los gremios kuzco iracundo de rakdos ya bien a rara es o es azul puede ser así con el drift no es monedas evocadas es una f como una catedral tenemos carta de trasgo y la tierra aquí es en este orden bueno primer sobre una f era de esperar no siempre vamos a ganar eso es obvio yo creo que en estas dos presentaciones con que salga una tierra yo ya me puedo dar con un canto en los dientes la verdad a ver si encuentro la que os quería enseñar y éste no es ésta no no está esta también la llave yo que destruía artefacto tratamiento y repuebla había si la encuentro la enseñaré creo que era de coste 2 y la verde entera no recuerdo bien bueno aquí me viene vamos con un agresor minotauro mago del gremio de rix mati espasmo callejero y la rara es artefacto una aguja medudal un pincho bueno ni tan mal esta carta siempre es bien ésta siempre se lleva de banquillo ya no sé si siguen llevando pero bueno ésta sí me voy a quedar porque yo ésta sí la estuve en su día así que no me acordaba que también hay un pincho la verdad super guay el toque del centauro que yo lo usaba un montón y la tierra ya tenemos el la aguja medudal protegida el producto que nos aunque lo destaque va a ir al market pero la aguja si me voy a quedar vale tercer sobre de momento es lo que llevamos en la apertura en los dos sobres que habíamos abierto un pincho bueno no está mal nunca no es bien ésta también la llave yo es un poco asqueroso la baraja la verdad tenía bastante bichejo interesante y luego las la era mucho de protegerme en cuanto es que ya digo en cuanto se poblaban una vez o dos ya me concedía caballero celeste y jeff o vive y jeff sí he hecho bien pasaje del bribón mago del gremio de nivix y la carta rara es ojo tierra sí no sé cuál va a ser pero bueno la que sea es buena cripto sangrienta ole vamos por fin tenemos suerte una de tierra dual la negra roja genial esta última creo que es la que está más cara ahora mismo pero bueno me faltaba así que genial la fundamos ya el ceronte y ya tenemos protegida esta cripto sangrienta que se va directamente a la colección una tierra en tres sobres genial bastante buen ratio ojalá se mantenga significará que vamos a pulear un total de tres tierras yo lo firmo encantado así que vamos al siguiente sobre encuentro que tengo menos cerca de buscaron la carta esa que es una como que no hay nada de historia pero pero no se me hace ilusión enseñarla aquí sale oleada salvaje llave rúnica icet langosta de zaniket y la carta rara es verde y es una presencia de la muerte un encantamiento de efe tenemos aquí un consejito no tiene nada la tierra y tenemos carta foil que es una inundación crónica bueno bueno y tan mal último sobre este primer pack de presentación de retorno ránica la verdad que me ha hecho bastante ilusión volver a abrir esto es muy especial para mí de hecho esta también tenía yo pone un ficha de ave uno uno que vuela y revuebla por dos por cuatro manas es una presentación más son comunes son caras de jugar así sé que hay cosas mucho mejores pero era monstruoso cada vez que me acuerdo qué pedazo de como digo me ha hecho mucha ilusión comprar esto seguramente intentaré comprar más porque me gustó mucho aquella edición lo pasé súper bien y y saben cosas que son bastante chulas aquí tenemos la última rara que es un arconte del triunvirato vaya esto no va a estar escondido pues hasta aquí este primer pack vamos con este segundo de azorio y último lo solo lo vamos a apartar vamos a abrir este primer par de cartas con el arconte del triunvirato que es la carta típica de de este gremio y lo que no recuerdo es que siempre aquí venían las mismas cartas o no no sé si aquí me puedo encontrar algo interesante sé que una tierra no va a haber pero no sé a lo mejor algo interesante puede haber portal portal oloradores de azor no o de azor no ves de azor allí esfera de seguridad depredador de horizonte caballero abrazo acasadora alma de dora nada como un es para jugar pero nada interesante lo dejamos por aquí esto también lo puedo mover y bueno vamos a la última parte de esta apertura estos cinco últimos sobres de return to ramnika que recuerdos intentaré hacerme con más pero bueno de momento poquito a poco poquito a poco no voy a volver loco tampoco porque estoy como digo ahorrando por una mudanza y entonces no me puedo volver loco comprando material porque toca bastante pasta ya una vez que ha sentado seguramente vuelva igual si voy a seguir subiendo vídeos tengo material para seguir abriendo pero voy a hacerlo más despacito porque no puedo gastar tanto ahora mismo vale esperar psíquica y la carta es una roja un elemental niz magus bueno en esta carta al principio si verdad que estuvo bastante buscadilla pero luego no sé cómo estará ahora pero bueno el micro consejo este la tierra y tenemos carta foil que es un rescate espectacular una común que no le interesa a nadie vamos allá segundo sobre de este pack a ver si el otro ha traído una tierra y una aguja así este es capaz de mejorarlo de momento ha empezado fatal no lo siguiente abrazo bueno no voy a leer todo porque no vamos a pasar adelante aquí vamos con general fantasma caballero celeste y jefe mago del gremio de con zorda y la carta es doble alguna un blog solo que este pasa que su momento estaba siempre en 24 o 5 euros en estándar se jugaba bastante porque por terminar es un 44 que no puede contrastarse en siempre entra al campo al campo y si un hechizo o sea si tú entras a una vida un hechizo y que te hace descartar este dicho directamente lo que hace es que lo ponen en juego está bastante bien lo que pasa es que después creo que he perdido bastante de valor token y tierra vamos a hacerse el sobre nada que la carta que quiero enseñaros no la encuentro o no me acuerdo bien pero no estoy viendo arco tejedora ritos de cosecha espíritu comprometido y la carta es verde y es otra presencia de la muerte no se puede repetir la tierra no se tiene que repetir esta cosa tenemos token de centauro y la carta penúltimo sobre estoy yendo súper rápido porque me estoy muriendo de calor he tenido que encender la luz porque para que se vea más o menos bien he tenido que quitar el ventilador porque hace mucho ruido y estoy muriéndome en vida así que voy rápido porque estoy empapado en su olla vamos a ver el penúltimo sobre a ver que tal se nos da aún puede salir la el acitón y rift es una carta normal no es mítica puede salir otra tierra vamos a ver justiciar azorio carcajeante ractos y la carta rara es negra y es un demonio de profanación vaya que suerte la mía y si ya mis vecinos se ponen a chillar que guay un toque y la tierra y vamos al último sobre de este pack de presentación que nos ha traído bueno algunas alegrías que otras mucha nostalgia pero bueno esperemos a que acabe esto bien si el perro y vecina deja de chillar por supuesto bueno vamos al lío va a acabar rápido porque tiene pinta de que eso va a durar un poquito así que vamos allá bueno último sobre reunión de héroes zanco arbusto mago del gremio de nueva prav y la carta rara es roja así que ya no hay ciclón y ya no hay más tierras y es disputa entre gremios vaya que suerte tengo toque en tierra y tenemos foil que es infrecuente y es una esfera de seguridad bueno esta se jugaba en su momento un poquito pero bueno nifu nifa así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos ha tocado bueno en esta apertura vamos a destacar el abatidor loxodon por lo que fue en su día aunque supongo que ahora no valdrá nada este obos por lo bonito que es el arte en general aunque supongo que tampoco valdrá mucho pero bueno esta ya la vida del reino por ser una rara foil sin más este evento de monastria porque me da cuenta que era mítica y antes no me di cuenta y me suena que esta en su momento valía algo pero bueno ahora ya os lo han enseñado este asedio mítico e impresión de Tarkir que me suena que también era interesante por un claro renacido tenemos este pincho de aguja medular y esta cripta sangrienta en lo que añadimos a la colección son estas dos cartitas vale así que hasta aquí este vídeo de apertura de magic de hoy ahora sí que ya no me queda más material de magic de momento aquí así que si os gusta este contenido ya sabéis machacar el botón de like que siempre ayuda un montón sobre todo para que le llegue este contenido a otra gente pues si les puede gustar pues así crecemos más y más y cuando lleguemos al siguiente especial pues ya sabéis sorteito al canto espero que os haya gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis si os gusta el contenido ya sabéis y nos vemos en el siguiente vídeo gente un abrazo, a cuidarse, chao chao